Alma y Juan María es escritora, Pedro es bailarín y tú tendrás que ser lo que te guste a ti cantante, deportista, médico al bañil de todos los colores nos vamos a vestir Fuertes, valientes, inteligentes no tienen masculinos, no tienen femeninos podemos ser un hígado, podemos ser un hígado feliz, alegre, independiente no tienen masculinos, no tienen femeninos podemos ser un hígado, depende de los dos